¡Tú! ¡Ah, Husk, mi buen amigo! ¡Qué gusto que llegaste! No intentes engañarme, hijo de puta. Estaba a punto de ganar la maldita jugada. También es bueno verte. ¿Qué demonios quieres ahora conmigo? Mi amigo, estoy haciendo un trabajo de caridad, así que me di la libertad de poner tus servicios a mi voluntad. Supongo está bien. ¿Me estás jodiendo? No, no lo creo. ¿Acaso creíste que estaría bien molestarme solo para sacarme de la maldita nada? ¿Acaso crees que soy una puta clase de payaso? Más o menos.